Me gustan las chicas Me gustan las chicas ¿Cómo pudo pasar? Me gustan las chicas No me lo puedo explicar Crea por sus errores Su forma de mirar Pero me ha flipado De la gente sigue acá Me gustan mi madre Cómo darle la pena Pero sean mis amigos Que les da un buen Me gustan las chicas Como pudo pasar Me gustan las chicas No me lo puedo explicar Creera por susternos Su forma de mirar Pero en el tecico yo no dejo a ella pensar Con su alma, me voy a ir con ella Esa es mi mirada, me limpio de la puerta Me gusta la cinta, me compro no pasar Me gusta la cinta, no lo voy a explicar Se verá por su pelo y su forma de mirar Pero en el tecico yo en su Instagram Si, se, se Pero como me va a buscar un chico Me gusta la cinta, no lo voy a explicar ¿Soy un palero de toda la vida? Me gusta la cinta, no lo voy a explicar Y me gusta la cinta, no lo voy a explicar No, 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 esto es una discusión Me gusta la cinta, no lo voy a explicar Me gusta la artista, no me gusta el juego, deja a te hacer un superlodo con maneras miradas Pero el pelo en la calle yo no me voy a desemblar Te voy a dar como algo, me manda el coquento, me voy a pasar el petito Me gusta la cica, como pudo pasar Me gusta la cica, no me la puedo explicar Será con tu pelo, con tu forma de jugar Me gusta la cica Me gusta la cica